¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Morolove y les doy la bienvenida a este canal Perfumístico. Hoy les traigo Perfumes y sus Clones 12, así que comencemos. Esta es una sección muy gustada y muy pedida por ustedes y a mí me encanta hacerles este tipo de videos, ya que tengo que estar investigando y probando los perfumes y la verdad que me divierte muchísimo como siempre les digo. Y hoy les tengo varias sorpresitas, así que vamos a comenzar con el primer perfume. Y el perfume que les voy a mostrar es de la casa de Versace y les estoy hablando del Bright Crystal Absolute. Esta fragancia que es un floral me encanta, es un Eau de Parfum, también tengo la versión Eau de Toilette, pero este me gusta más porque entre sus notas tiene frambuesa. Y está bastante saladito, me queda poquito y lo cuido porque la verdad yo no quiero que se me termine. Pero ahora que tengo su dupe, la verdad que puedo terminarlo tranquilamente. Y les estoy hablando del perfume de Avon o de Avon y es el Luminata. Este perfumito que me lo regaló Silvana, una seguidora, que estoy muy agradecida. Y la verdad que cuando lo sentí la primera vez me encantó, me enamoró. Dije, me encanta esta fragancia, es floral y tiene algo dulce. Entonces ayer lo empecé a probar más tranquila, sin tantas fragancias, porque siempre estoy oliendo y oliendo y uno se marea. Y me lo puse y la verdad que dije, este perfume yo ya lo sentí. Y se me viene a la memoria enseguida este perfumito. Y lo vine a buscar y los comparé. Y la verdad que se parecen muchísimo, les puedo decir un 99%. Y además que comparten notas. Este tiene frambuesa, este también, y tiene peonía y este también. Así que comparten notas y se las voy a estar dejando acá en pantalla. Y bueno, lo único es que quizás Luminata no es una fragancia muy, muy económica, pero estuve investigando y en Mercado Libre hay varias opciones económicas. Y bueno, si tienen alguna revendedora de confianza o alguien que siempre lo ponga en oferta, ahí pueden aprovechar. Pero siempre va a ser más económico que este perfume. Eso se los aseguro. Estuve mirando los precios y este sigue siendo bastante saladito. Está alrededor de 6.000, 7.000 pesos. Y este creo que como mucho lo venden a 3.000, la mitad de este. Pero lo he visto a 1.500, a 2.000, hay varias. Como les dije, tienen varias opciones. Y si no, se pueden comprar este que es de 15 mililitros y te rinde bastante porque la fragancia es fija bien y es bastante potente. Así que esta es una de las opciones. Y en segundo lugar, tenemos otro perfume de la casa de Dior. Y les hablo del Sauvage de Dior. Este es un eau de toilette. Y yo les hice una comparativa que se las voy a estar dejando por acá arriba con la versión de baguette. Que este es su dupe. Y miren que bien imitada está la botellita. Y su aroma, les dije que en su salida es más fresca, pero en su secado se parece un 98% a este de Dior. La verdad que es una muy buena opción. Es mucho más económica y tiene buena fijación. Por otro lado, me pasaron la información de que hay otro dupe del de Dior. Y se trata de un Colbert. Y se llama Colbert Cod. Ese perfume dicen que se parece muchísimo a este de Dior. No lo pude comprobar porque en el Farmacity de casa no lo tenían. Y la verdad que en otras farmacias no estuve saliendo como para ir a comprobar. Pero en cuanto lo vea, yo se lo quiero regalar a Mauro y les voy a estar haciendo la comparativa. Así que ahí les voy a decir si se parece o no. Pero la mayoría me dijeron que es muy muy parecido. Y bueno, tienen otra opción. Es mucho más económico. Si estuve mirando los precios. Debe estar alrededor de unos 700 y pico. No llega a 1000 pesos. Y bueno, ya tienen dos opciones. Tienen el de Vaguez y tienen el Colbert como opción del de Dior. En el puesto número 3 les voy a mostrar un perfume, pero les voy a mostrar la fotito porque no tengo el original. Y les estoy hablando del Olimpia de Paco Rabanne. Ese perfume que ya se los mostré en otro de clones, les mostré otros dupes. Pero ahora les voy a mostrar dos opciones. Una es la fragancia de Mac Gregor y se llama Lovely. Este perfumito que está inspirado en ese perfume en el Intense es divino, pero su secado es más dulce y es avainillado y me encanta. Y tiene una fijación de más de 12 horas. Y su precio es de 1090 pesos. De 100 mililitros es súper económico y es una muy buena opción para el Olympia. Por otro lado tenemos otra opción y es de la marca Epica Perfums. Este perfumito que también es muy similar, nada más que es más fresca su salida y en su secado queda como un poquito más jabonoso, no tan dulce y es muy muy parecido al de Paco Rabanne. Así que esta es otra opción y también es económico, no sale para nada caro. Y les voy a estar dejando en la cajita de descripción los links para que pasen a chusmear. En cuarto lugar tengo para mostrarles la foto de un perfume porque no lo tengo, pero sí tengo su dupe y les estoy hablando del Alien de Thierry Muller. Ese perfume hace un montón que lo probé y me encantó y la verdad que buscaba algún dupe, algo que se le pareciera y no encontraba ninguno. Empecé a escuchar por ahí y leer que había un supuesto dupe. Y se trata del Catch Me de Cacharel. Este perfumito que hace poquito lo adquirí y a propósito, primero principal que estaba en oferta. Así que les voy a estar dejando el link en la cajita de descripción por si les interesa. Y por otro lado, hace bastante que cuando salió lo quise comprar, pero después como que empecé a comprar otros y no lo compraba nunca. Aproveché que ahora estaban en oferta y dije me voy a sacar la duda de si es o no un dupe del Alien. Y bueno, la verdad que lo que lo cambia a este perfume, lo que lo hace diferente es la leche de almendras. Esa nota le da ese dulce al perfume, pero mínimamente porque en sí la fragancia es súper floral, es fresca y sí, se parece muchísimo al Alien. Un 96% les puedo decir, es su hermano mellizo y es una muy buena opción ya que no cuesta tanto como el Alien. Y en el puesto número 5 tengo para mostrarles un perfume que adquirí hace poquito. Se llama Sound of Donna y es de Trussardi. Este perfumito que es bastante gourmand, es dulce. Y en su salida, cuando lo siento desde el atomizador, me recordó muchísimo al Poison Girl, a este perfumito. En su salida, sí, cuando lo siento desde acá. Pero al aplicármelo en la piel, cuando ya lo tengo puesto en la piel, ya me lo apliqué. La fragancia es totalmente dulce y se le parece muchísimo a este de vitamina night, de vitamina. Y la verdad que me tiene como así enamorada porque en sí es una fragancia que tiene dos en uno. Porque si ustedes lo aplican cuando sale, se le parece bastante, diría yo, al Poison, te lo recuerda muchísimo. Pero luego se parece a este. Nada más que este es un poquito más cremoso, pero en sí tiene como un poquito de los dos. Y obviamente estos perfumitos también los tienen en versiones económicas. Hay otro que se le parece a este, que es el de Millanelle. Es el 216 que imita al Black Opium. Yo lo tengo y se le parece muchísimo a este. Y este también lo tienen en versión de Vaguez, Millanelle, etc. Así que son perfumes que los pueden conseguir económicos. Y si les gusta el Troussardi Song of Donna, tienen esas opciones como dupes más económicos. En el puesto número 6, no tengo el perfume en mano como para mostrárselos, pero les voy a dejar una foto y les hablo del perfume Aqua Kenzo Purfem. Ese perfume lo probé antes de la cuarentena y cuando lo probé me hizo recordar muchísimo el aroma así intenso al perfume de Zara A Perfume. La verdad que me lo recordó bastante y ese perfume de Zara A Perfume no me gusta, no sé, no va conmigo. Me lo probé en piel y la verdad que me resulta muy fuerte. Me hizo doler muchísimo la cabeza, pero el de Kenzo me resultó un poco más suave. Así que si les gusta ese perfume de Kenzo, tienen la opción de Zara A Perfume, que en la página online lo he visto porque no están todos los perfumes en Zara. Así que bueno, tienen esa opción. Igual fíjense los precios porque uno y otro están más o menos ahí peleaditos los precios. No quería dejar pasar esa opción, así que si les gusta el perfume de Kenzo, tienen la opción de Zara A Perfume. En el puesto número 7, también vamos a seguir con las fotos porque ya no tengo perfumes para mostrarles en mano, pero este es un perfume que me pasaron la información, estuve viendo los grupos y no puedo comprobarles si de verdad se parece o no, pero no quería dejar pasar estos dupes. Y les hablo del perfume Dakar Noy. En ese perfume dicen que su dupe es el Colbert Noy. Si les gusta el Dakar Noy, tienen la opción del Colbert Noy, que es mucho más económica. Y en el puesto número 8, les voy a mostrar la foto del perfume Acqua Di Gio Pour Home. Ese perfume lo probé hace bastante y les puedo decir que su dupe más económico es Acqua Di Colbert. Si les gusta ese perfume, la opción más económica es el Acqua Di Colbert, que lo pueden conseguir en todas las farmacias y perfumería. Y en el puesto número 9, también les voy a mostrar una foto de un perfume que no tengo para mostrárselos en mano y les hablo de la casa de Bulgari y se trata del Omnia Cristal. Ese perfume tiene su dupe más económico de los perfumes Canon y les hablo del Ciel Cristal. La verdad que ambas fragancias son cítricas, frescas, con un toque dulce y comparten notas. Así que si les gusta el perfume de Bulgari Omnia Cristal, tienen su opción más económica, que es el Ciel Cristal. Y ya para ir finalizando, en el puesto número 10, les voy a mostrar la foto del perfume Amor Amor de Cacharel. Ese perfume tiene su dupe más económico y les hablo de la casa de Pacha Ibiza y se trata del perfume Glam. Ese perfume es bastante parecido al de Cacharel, digamos un 97% como para ser exacta y comparten notas. Así que si les gusta el perfume de Cacharel, tienen esa opción más económica y lo pueden conseguir en las perfumerías. Yo lo vi alrededor de unos 500 y pico de pesos y su packaging es muy bonito y además que tienen buena fijación. Así que ese es el último dupe que tengo para mostrarles. Espero que les haya gustado. Si es así, regálenme su like y déjenme dicho en los comentarios si ustedes conocían algunos de estos dupes. ¿Qué otros dupes conocen? Déjenme dicho en los comentarios. Y si son nuevos y les gusta el contenido, los invito a que se suscriban haciendo clic en el botoncito que dice suscribirse, que es gratis, y que activen la campanita así que YouTube les avisa cuando subo videos. También les voy a estar dejando el link de mi canal de vlogs que se llama Moro Love Vlogs y va a estar en la cajita de descripción. Muchísimas gracias por estar siempre del otro lado. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete!